No, no, no. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Este Olvídame y pega la vuelta fue su primer gran éxito. Una arrolladora canción de desamor interpretada con tanta verdad que muchos desde entonces pensaron, pensamos, que Pimpinela era pareja y no hermanos. 40 años más tarde, Lucía y Joaquín celebran una carrera de éxitos volviendo a subirse a los escenarios. Llegó a casa y Joaquín me dice, escuchá esta canción que acabo de hacer. Y entonces empezó con la guitarra, ¿quién es? Soy yo, ¿qué vienes a buscar? Entonces me la aprendí un poquito y empecé como jugando. Por eso, vete, olvida mi nombre. Mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. ¿Quién, con una relativa edad, no ha escuchado esa canción? En el coche, cuando ese padre o esa madre metían el casete y aquel desamor atronaba el viaje sin retorno a la madurez. Antes de las canciones despechadas de ahora, Pimpinela patentó el género. Mira, si será farsante. Luego, en la inocencia de ese pasado remoto, alguien nos dijo que ellos no eran pareja. En la vida real, eran hermanos. Parecía increíble. O sea, llegábamos a los hoteles de América Latina al principio, conocían las canciones, pero no nuestra vida privada, con lo cual nos daban siempre, en homenaje, la suite presidencial para los dos. Y nuestro manager le decía, no, lo que pasa es que son hermanos y duermen en habitaciones distintas. Y ahí siguen 40 años después, felizmente irreconciliables. Actuarán en septiembre en el Within Center de Madrid. Quizá entonces suene una de las pocas canciones de amor que tienen. Claro que es Amor a una madre. Y que contó además con la colaboración de un futbolista, algo conocido en la época. En todas las épocas. Y un experimento para terminar. Díganos luego, o en un rato, vamos, cuando puedan, si esta canción no se les mete en la cabeza y ya no hay manera de sacarla. Hoy ya todo el día con Pimpinela en la cabeza.